Se llevó a cabo la inauguración de la pavimentación de la calle privada 5 de mayo en la colonia Centro, en el municipio de Jaltipan de Morelos, Veracruz. Esta obra se realizó en conjunto entre el Ayuntamiento Constitucional, que preside el doctor Miguel Ángel Baena Viveros, y la diputada Isela González, cuya inversión asciende a más de un millón de pesos con un total de 1.746 metros de pavimentación hidráulica, beneficiando a más de 3.000 personas. Estamos presionando a Cefiplan para que también mande el recurso también precisamente de nuestra diputada Isela, de dos pavimentaciones más, la calle 1, la Francisco Villa. Entonces, por ahí hablamos a finanzas, nos comentan que está ese recurso por llegar precisamente desde hoy y mañana, para dar también el banderazo de arranque de oro y cerrar también con broche de oro. Para TBS Noticias, tvsureste.com